Sí cariña, Drag Race España empezó como una franquicia muy hermosa, pero pareciera que últimamente se está arruinando, ¿no? La versión española del All Stars ha venido regando la manteca, dejándonos un sabor de boca como de insatisfacción en algunas cosillas. Y digo alguna cosilla porque también hay cosas muy buenas. También veo mucho acierto, cariña, mucho acierto, pero serán suficientes todos estos aciertos para olvidarnos de las cosas locainas. Yo soy la Petra, cariña, y te cuento todo del All Stars de España en mi laptop. El primer All Stars que sucede fuera de Estados Unidos se vino arriba, cariña, se dejó venir y fue en España. En el momento que grabó esto, la temporada no le falta nada, nada para llegar a su fin. Y creo que en cuestión de números le va a ir muy bien, creo que está muy bien de audiencia y sobre todo ha despertado el interés por hablar de ella en redes sociales. En generar el diálogo, cariña. ¿Pero es positivo todo lo que se dice de la temporada o por lo menos le conviene a ellos? Yo diría que positivo todo, 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 todo no lo es. No es, cariña. Y si les conviene, bueno, ya ellos sabrán porque yo no sé. Hay aciertos, ¿eh? Claro que sí. Es que Track Race España tiene como una chispa muy bonita. Hay mucho carisma en la camaradería que tienen los jueces. No se percibe como la competencia de Supreme, ¿no? Sino como un grupo de amigos, un grupo de jueces que se tratan todos como iguales, que se respetan. Claro, está bajo el liderazgo de Supreme. Y esto es lo que hace que uno sienta cómo se divierten la camaradería, la rochela. Y uno sienta cómo se emocionan, cómo discuten y todo de una manera tan orgánica, tan natural. Además que el elenco, el cast que escogen cada temporada en España, tiene como algunas características muy similares. Y lo digo en cuestión de personalidad, cariña. Porque ahí lo que ven nos puja, puja un piano, mi amor. Allí todas están re locas y me encanta. Para mí esa es como la clave del éxito de Track Race España. Porque las emociones de todos están así como a flor de piel siempre. No te aburres. Ahí no hay por dónde aburrirse. Creo que las personalidades de todos los elencos, temporada tras temporada, de la personalidad de los jueces. Ha hecho brillar Track Race. Pero así como son maravillosos para expresar su carisma y esa diversión y esa cosa locochona, también son maravillosos para regar la manteca, cariña. Algo que nos arruina la experiencia al ver Track Race España es que allá siempre son muy obvios en cuanto a qué reina quieren perfilar como ganadora. Uno ya lo intuye, uno ya lo sabe, lo ve bastante obvio en el episodio 2-3 en adelante. No hay misterio, cariña. Pasó con Sharon, pasó con Carmen y más recientemente en esta tercera temporada pasó con Pitita. ¿Se acuerda que estuve haciendo reseñas junto a Madre Cobra? Despuesito de haber visto la Drag Race, estaba yo pero flipando. Estaba así de verdad flipando. Flipando, tía. Y justo en esa temporada, más que ser obvios y toda la cosa, yo creo que pecaron en hacerle una mala edición a la Pitita. Porque de verdad, la Pitita estaba haciendo lo suyo en la competencia, cariño, dándolo todo. Y yo encontraba muy pertinentes las devoluciones que les daba el jurado en cuanto a su moda y en la manera en que abordaba los retos. Estaba muy cool. Pero ya el programa, con su edición final, mostraba como una competencia donde Pitita parecía ser favorecida. Esto no nos agradaba mucho, nos ponía brava, cariña. No nos gustaba ver a Pitita ganar. ¡Qué loco! Y es que es como yo te he dicho desde hace mucho tiempo, ante los ojos del público es mejor ser la robada que ser la favorecida. Entonces, una de dos. O de verdad, habían reinas que estaban haciendo mejor los retos que Pitita y no había editor en el mundo que pudiera disimularlo. Y nada, pues ahí se mostró que los jueces dejaban su sesgo a la vista por Pitita, ofreciéndola en algunos retos que para nosotros no merecía ganar. O el editor, el productor, hasta el director, pifiaron de lo lindo, cariña. Regaron la manteca al no saber planificar cómo captar eso en la edición final. Esa maravilla que pudo haber sido ver a Pitita dándolo todo, ganando los retos que nosotros quedamos así como que... Desde este lado de la pantalla no pareciera que merecía esos win, pero ajá. Entonces, cualquiera de las dos opciones, cariña, para mí son errores. Errores imperdonables para que nosotros como público pudiéramos sentir que Pitita realmente merecía haber ganado. Y que en la vida real da igual si la gente siente o no siente que tú mereces. Dice, cariña, tú eres merecedor de todo. Tú también lo eres, cariña, yo también lo soy. Y no hay que comprobarlo a nadie. Pero, pero ajá, este es un programa de televisión. Y cuando eres el director, el productor, el editor y le quitan cosas o le agregan cosas. Cuando supervisas que todo esto se dé, pues yo imagino que tienes que tener muy, muy presente la narrativa que quieres ofrecerle al público, ¿no? Que tenga sentido. Y no sé, parece que esto está armado como al contrario. Como que la historia no tiene una buena estructura al final, ¿no? En fin, ahora que tenemos el All Stars en España, este pareciera que va como por un camino muy similar. Estar mostrándonos que la competencia como que es de Dragsetlas. A partir del episodio 2 o 3, ya tú dices, y hay una opinión, y hay una opinión. Hay una opinión muy generalizada de que Dragsetlas está siendo favorecida por el jurado. Sobre todo en retos donde, de verdad, el público cree que no merecía el win. Como el del Rose y el del Ball, donde tuvo que coser algo que, bueno, no cosió ya. Y parece que la mayoría de mi comunidad piensa esto mismo. Porque en esta encuesta, con más de 470 votos, un 61% percibe que sí, que Zetlas está siendo favorecida. Frente a un 39% que cree que Zetlas está siendo simplemente una buena competencia ya. Personalmente, luego de rever algunos episodios y de leerlos a ustedes en los comentarios de la misma encuesta, incluso. Creo que Zetlas está siendo una muy buena competencia, un excelente trabajo. Pero también creo que los jueces se están dejando ver demasiado el sesgo por Zetlas. Inflándoles ahí el track record, favoreciéndolo en retos que realmente no... No lo sé, cariña. ¿Cómo lo percibe usted? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, porfa. Y así se suscribe de una vez que casi llegamos a los 16.000 suscriptores. ¡Uy, me encanta! Suscríbase, que solo falta usted. ¿Qué más nos arruina la experiencia, la ilusión por Drag Race España? Los comentarios desafortunados y algo viscerales de algunos de sus jueces. En ocasiones, ¿eh? En ocasiones. Afortunadamente, Analoquín no sufre de este mal. Yo creo que Analoquín es el jurado que yo he visto así, más estudiado, más centrado, más amable, más honesto. Y sobre todo, más paciente que yo he visto en toda la Drag Race, a nivel mundial. Supreme Deluxe también suele ser muy aterrizada, incluso con un Edu Cars para sus compañeros jueces cuando quieren decir cosas locochonas. Cuando necesitan un Encarry Lars, cariña. ¡Ay, ya! Yo hablo de los Javis, usted lo sabe. Aunque yo aún espero que me llamen para actuar en alguna de sus series. Pero usted no me va a dejar mentir al yo decir aquí, ¡ay, no! Ellos no riegan la manteca a placer, cariña, en esa competencia. Es popular ver en redes sociales comentarios que piden, por favor, que los cambien ya, que los cambien. Incluso Inti, la competidora que se fue, que se retiró en la primera temporada de Drag Race España, ¿se acuerda de ella? Publicó en sus redes sociales, en Instagram, en un, en un story. Que por favor, que si Santino Rice lo cambiaron. Que si Merle James la cambiaron. ¿Por qué no pueden cambiar también a los Javis? Algo así publicó. Te lo doy parafraseando, yo se lo dejo aquí. Es un comentario turbio, es un comentario turbio de la Inti. Y al leer esto, de alguna manera, me da una idea de que tal vez eran los Javis que no entendían su drag. En fin, a mí personalmente los Javis me caen muy bien, me parecen muy simpáticos. Y bueno, yo les aceptaría un personaje en una de sus series, así si me insisten mucho, pues. Pero, aunque han mejorado, o bueno, los han editado con más detalle también, puede ser. Yo creo que sí, los Javis a veces juzgan desde un punto de vista muy, muy subjetivo, como muy visceral. Y esto hace que sus críticas se sostengan solo en su simpatía o en sus gustos y no en su background personal. O en su background profesional. Lo siguiente a mí me tiene pensativa, cariña, anonadada, en shock. Y es Sagitaria, cariña, Sagitaria. Y no es que los comentarios de Sagi estén arruinando el All-Star o el Drag Race de España, no. Yo creo que la producción no vio venir lo que iba a pasar con Sagitaria y su discurso fuera de Drag Race. Contexto, C-Class ganó un reto del boli de costura sin haber cosido. Y con los atuendos que ella llevaba de la casa para el resto de los looks que le pedían en el boli. Es decir, que al jurado le valió que ella no cosió. Y le valió que nada más pegó unos espejitos en un corsé y que salió en tangas. Tangas que no creo que haya cosido allí, la verdad. Y cabe destacar que mientras desfilaba, ese atuendo que se creó se iba desarmando paso a paso. Piezas iban cayendo mientras ella iba caminando, cariña. Es que si esto hubiese sido juzgado por Michelle Visage, por RuPaul, por Carson, estaría ella en el bottom. Bueno, no sé si en el bottom, porque los otros atuendos, los vestidos estaban muy bonitos para el bol. Pero yo creo que por lo menos en las tres peores de la semana hubiese estado. Porque el look del infierno, cariña, qué hermoso, qué impactante, qué maravilla. Esto molestó demasiado a Sagitaria y se lo dijo. Con muy mala leche, pero se lo dijo. Gran parte de la audiencia encontraba razón en las palabras de Sagitaria. Pero la narrativa de los episodios de esa y de los venideros iba por otro lado. Pintándola como envidiosa, como malcriada, como tonta, como pesada. En fin, invalidándola como pudiesen, cariño. Y no necesariamente hacían esto arrojándole luz a ese conflicto de que si Cetlas lo merecía o no lo merecía. No. Sino creando una falacia ad hominem que... ¿Qué? No saben qué significa ad hominem, ¿verdad? Lo sabía, cariño. Por eso es que tienes que suscribirte a este canal para que yo te lo explique todo. Ad hominem es una falacia que se usa para descalificar a alguien, pero no por su discurso, sino como persona. Aquí el discurso que se plantea o la idea que la persona ofrece no importa. En esta falacia atacan a la persona. Por ejemplo, alguien tan mal maquillada no puede estar decepcionada de la madraga. ¿Ven? Es una manera de atacar a la persona sin refutar el discurso. En este caso sería... Sagitaria no puede tener razón porque es pesada y tonta. Y eso que están haciendo está feo, feo. No lo haga, cariño. No lo haga en casa. Creo que Sagitaria sí tiene mucho trabajo que hacer para poder comunicarse de manera efectiva. O por lo menos eso es lo que el show me ha dejado claro. Pero invalidarla de tantas maneras durante dos o tres episodios, cariña, ya para mí su tacha está en el bullying. Y eso no. Eso conmigo no va, cariña. Ahora, si esto todo es planeado, actuado, todo está en el guión, todo está planificado para que suceda, tampoco me parece, cariña. Porque pues se ve muy real, nadie. Obviamente no van a decir que es falso porque es un reality show. Pero al hacer esto planificado, pues están mostrándole a la audiencia lo divertido que es hacerle bullying a alguien. Qué divertido es acosar a la gente con musiquita y con sonidos cómicos de fondo. No, no. Personalmente, en ese reto en específico, ni Sagitaria merecía ganar ese reto porque su concepto no estaba bien trabajado. No era un concepto sólido, aunque la ejecución de costura de ese vestido que se hizo estaba impecable. Ni Zedlas tenía que haber ganado ese reto porque sí su concepto era más fuerte, pero la ejecución era pésima. Pésima. Y el tema de Sagitaria no para aquí, cariña, porque mi siguiente reto que sería el girl group. El girl group. El reto del grupo de chicas, pues, uno de los Javis le dice, me parece que entregaste poco, que entregaste menos de lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir de ti, cariña. Es decir, como que no estás mal, pero no estás lo suficientemente bien. Estás bien, pero no tanto. Está como raro, cariña. Un argumento bastante flojo para dejar a alguien en el barón después de que argumentó que no le gustaba para nada como los jueces estaban evaluando. A mí me parece algo turbio, la verdad. Más que todo me pareció un castigo. Y ojo, yo no estoy diciendo que aquí Sagitaria está bien y todo el mundo está mal. No, yo digo es que... Hay cosas como jurado y como responsable de un programa de televisión que tienes que manejar con bastante detalle para que no quedes frente a la audiencia como cara dura. Y digo esto porque aunque Drag Race nos vende como una competencia y en base a que sea una competencia uno como audiencia espera que todo sea muy meritocrático la cosa. Contractualmente es un programa de televisión, un reality show y la producción pues tiene que ser lo necesario o lo que crean conveniente o más saludable para el ambiente de trabajo, más conveniente para el rating, para generar, no sé, un storyline, una narrativa interesante. Y esto en España y en cualquier edición, cariña, de cualquier país. Pero claro, cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas tan obvias como audiencia, como fan, como público, pues nos vamos desilusionando. Nuestras ilusiones por el programa se arruinan al ver que nos subestiman. Y es posible que pues esto nos lleve a desdañar en redes sociales. Porque sí, cariña, algo que definitivamente puede estar arruinando la experiencia de consumir Drag Race a España, el All Star o las temporadas regulares, eres tú. Tú, Serena Morena, no te arrebates aún, escúchame. Como fando parece que nos estamos tomando muy en serio esta competencia. Tenemos que estar muy claros que esto es un programa de televisión y que muchas cosas pueden estar pasando porque el guión dice que tiene que pasar. O porque en la mesa de edición decidieron que mira sí que Kuki que Yuriyi sea la villana. O sea, la Shady, o no, mejor la Sagitaria, necesitamos una villana y Sagitaria da las pibas. Bueno, mete a la Sagitaria, deja a la Sagitaria como villana. O deja a los Javis como menos subjetivos para que haya drama en Twitter. Lo que les convenga, cariño, lo que fuese, porque es un programa de televisión. Ni es algo tonto que vayas a las redes sociales y te ataques y te batas y desdeñes del bendito programa. Cuando sabemos que lo que podemos estar viendo no es 100% real. Es planeado, es actuado, es, es qué sé yo, este, alterado. Es como ir a dejarle un mensaje de odio a Itati Cantoral porque le hace muchas maldades a Mariala del Barrio, por favor, cariña. Y yo entiendo que hay cosas que te dejan ir a cunda, cariña, cuando ves el show. Aquí estoy yo, mírame, hablando de lo brava que estoy, de lo que me tiene brava. Pero es un show de televisión, no vamos a quemarle el mundo por eso. Una cosa es que disfrutemos el show o no lo disfrutemos. Como me cuentan en esta encuesta que dejé en mi pestaña de comunidad, les muestro. Más de 1.400 personas han respondido y un 42% de estas personas dicen que no les está gustando el All Star de España. Un 24% ni siquiera ha querido verlo. Sin embargo, yo creo que sería parte del 34% que con todo lo que yo les estoy diciendo aquí que me tiene brava, sí lo estoy disfrutando, cariña. Me estoy divirtiendo de más viéndolas españolas. A mí me encantaría que me dejaras aquí en los comentarios tu apreciación muy, muy honesta sobre Track Race España, sobre el All Star de Track Race España. Muy honesta y muy educada, por favor, sea para bien o para mal, y yo te estaré leyendo y estaremos hablando aquí abajo. Y ya que vas para allá abajo, puedes suscribirte, darle like, darle dislike si es lo que quieres. Cariña, haz lo que tú quieras, pero sé generosa. Y si te pones muy generosa, recuerda que aquí abajito también tienes el botón de súper gracias para dejarme una propinita si quieres apoyar mi contenido y este canal. Y también tienes el link de PayPal aquí, aquí abajito. Una propinita. En PayPal, díjela. Ay, me encanta la propinita. No olvides participar en todas las encuestas que vaya colocando en mi pestaña de comunidad para que tengamos más datos, más datos en mis videos. Cariña, me dicen la Petra en todas mis redes sociales. Aquí te dejo un nuevo video con información calentita de Track Race que deberías saber. Dale click y sigamos la pachanda allí. Dale click y nos vemos allí, en el acto.